La Luz de la Luna Ellos y ellas en un coro alegre saltan y juegan, ellos les buscan las manos y ellas se dejan cogerlas. Sopla cadenciosa y suave la brisa de primavera trayendo el agreste aroma de las cercanas praderas. Dulces juegos infantiles, voces claras y sedeñas, una risa fresca y pura se junta a otra pura y fresca. Y en un rincón apartado, quizá un amante pareja, se inicia en el sufrimiento con la caricia primera. En la mitad de la plaza hay una fuente de piedra donde se baña la luna como para ahogar su pena. Vibra en la copa del aire el son frágil de las cuerdas de una guitarra cascada y una voz que canturrea. La Virgen de los Dolores vio mis lágrimas primeras, yo le regalaba flores para que tú me quisieras. Dulces juegos infantiles, voces claras y sedeñas y almas sencillas que lloran por una esperanza muerta. Suenan once campanadas en el renoque de la iglesia, la voz doliente se apaga, los huevos alegres cesan. Por la blancura apacible de las angostas callejas, ellos y ellas de las manos a los hogares regresan. Y en el silencio dormido sobre la plaza desierta, solo la fuente y la luna siguen rimando sus penas. ¡Gracias! ¡Gracias!